En nuestro programa trabajan varios líderes de barlas. Realizamos reuniones previas con las hinchadas locales y visitantes para generar compromisos de convivencia, informarles sobre el tema de logística, ingreso de banderas, ingreso de público, aperturas de puertas, PMU. Lo primero que hacemos es ir a la Comisión Distrital de Fútbol. Ahí es donde nos informan la categoría del partido, el horario y qué equipos están involucrados según el torneo. Y posteriormente verificamos según la clase qué barlas pueden llegar a la ciudad de Bogotá a presenciar estos partidos. Tenemos tipo C, que generalmente son los que son en techo, donde no hay público. Tenemos tipo B, donde si bien la hinchada visitante no es una hinchada visitante que sea amplia y tenemos los clase A, donde ahí va a haber una gran afluencia de público, tema de Copa Libertadores, partidos como Clásicos Nacionales. A los hinchas en Bogotá si se les permite el tema de sombrillas, el tema de las astas, tapa tribuna. Nosotros nos basamos en el protocolo de seguridad de la CONMEOL. Es diferente al nacional, es mucho más estricto por el tema de pandemia y posteriormente ya vamos al desarrollo del partido como tal.